Hola, queridos amigos y compañeros de la CFA Society México. Es un placer para mí dirigirme por esta vía como complemento a nuestro newsletter para mantenerlos informados de lo que está haciendo la sociedad, que a pesar de la pandemia ha estado muy activa tratando de generar valor para todos ustedes. Antes que nada decirles que desde el punto de vista financiero la sociedad está sana, tendríamos la capacidad de trabajar durante tres años sin requerir recursos, con lo cual todos los proyectos que hemos emprendido tienen la continuidad garantizada y por lo tanto tendremos la capacidad de generar valor durante mucho tiempo para todos ustedes. Tuvimos varios eventos en esta búsqueda de darles contenido. Tuvimos una plática de perspectivas económicas, nuestro segundo Value Investment Conference, tuvimos al economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, un panel con reguladores. Ahora el 29 de septiembre viene un evento de Gibbs en conjunto con otras sociedades de la región de Latinoamérica y también pues con un partnership que hicimos con la CFA Society de Nueva York, tenemos acceso a muchas de sus conferencias, con lo cual desde el punto de vista contenido pues trataremos de seguir haciendo que les lleguen cosas relevantes a todos ustedes. Hay un podcast semanal que se llama Money Talks de Luis González y Walter Bucana, los invito a que lo escuchen, estamos tratando de llevar temas financieros para una comunidad más amplia y por lo pronto ha sido todo un éxito. También estamos promoviendo la certificación ESG que ahora ha asumido el CFA Institute como propia, aunque la creó la CFA Society de UK, pues con la idea también de tener un estándar de calidad a nivel global en este tema que cada vez es más relevante. Nuestro Jobline publicó más de 80 vacantes y junto con el chat informal que tenemos de la sociedad, pues la dinámica de apoyarnos para la cobertura de vacantes, para encontrar talento y también para dar oportunidades de trabajo a nuestros colegas, pues ha sido todo un éxito. Tuvimos el año pasado un Charter Recognition Event Virtual, se graduaron 16 personas, este año se van a graduar más de 50 personas, con lo cual tendremos casi 400 CFAs en México y esto es muy bueno porque aunque estamos lejos todavía de las cifras de Brasil, pues esto va a ayudar a que cada vez la profesión cuente con gente más capaz, tanto técnica como éticamente, en beneficio del mercado en México. Quiero comentarles del CFA Research Challenge, el año pasado tuvimos 23 universidades participando, este año queremos llegar a 24 universidades y si llevamos 24 universidades al CFA Research Challenge, en México vamos a tener dos representantes en las finales regionales, cuando antes nada más mandábamos un equipo y también pues tuve yo en lo personal la oportunidad de que me invitaran a ser juez de la final global, con lo cual pues la CFA Research Challenge México, que ya estuvo en una final mundial, pues ha tenido y tendrá representación. Hicimos también el Ethics Challenge con la participación de ocho universidades, ha sido todo un éxito este tema del Ethics Challenge y ahora esta universidad pues también competirá en un evento a nivel regional. Por último quiero decirles que hemos acordado en el Board de la sociedad crear el Comité de Diversidad e Inclusión, con la idea de que también seamos una voz de asesoría y de consejo hacia adentro, hacia nuestros eventos, hacia las cosas que organizamos, pero también hacia las empresas de cuáles son las mejores prácticas en este sentido, tratando de hacer que la profesión de finanzas sea mucho más incluyente y sea atractiva para todo el mundo. Trataremos de acercarnos a las universidades para que más niñas se acerquen a estudiar los temas financieros y también desde un punto de asesoría apoyaremos a las empresas con las mejores prácticas en este sentido, siempre con una posición propositiva y no con una proposición beligerante de confrontación. Creo que ese es nuestro rol, así lo hacemos en la parte técnica, así lo hacemos en la ética, así lo hacemos en el ESG y ahora también lo haremos en los temas de diversidad e inclusión. Me despido de todos ustedes, deseando que estén muy bien, que sepan que la sociedad va a seguir trabajando y trataremos de generar contenido muy valioso para todos y los mantendré informados por esta vía, así como por el News Network. También nos pueden seguir en redes sociales, ahí tenemos ya bastantes seguidores y bueno, pues deseando que todos estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver pronto en un gran evento de reencuentro cuando la pandemia lo permita, tanto en México como en Monterrey, algo estaremos ya haciendo cuando las cosas nos permitan volvernos a juntar y yo creo que será un hito el que eso pase porque ya el volumen de candidatos, el volumen de Charter Holders viene creciendo y eso nos va a hacer todavía una comunidad más fuerte. Muchas gracias a todos por su atención.